La juventud es el futuro de una patria próspera y soberana. Es la valentía y el coraje de luchar por los sueños. Es la fuerza sublime y determinante. La juventud es la energía que mueve el país. A 208 años de aquel momento histórico, donde quedó demostrado nuestro espíritu bravío en las sabanas de la victoria. La juventud del sector eléctrico está comprometida con el crecimiento y el desarrollo. De la patria grande. ¡Gracias! ¡Gracias!